Buenos días muchachos bienvenidos al curso de sexualidad me llamo Clara Restrepo soy ginecóloga con una subespecialidad de ginecología infantil juvenil tengo a mi cargo algunos de los temas de este semestre unos de los temas van a ser grabados como videoconferencias que están en la página que próximamente les estaré informando a través del curso introductorio y cómo acceder a ella los tres temas que están como videoconferencia son el de violencia sexual el tema de infecciones de transmisión sexual y el tema de anticoncepción los énfasis que hago en estos tres temas es su manejo su presentación su prevalencia en la adolescencia y en la niñez básicamente en niñas pues porque mi formación es en la adolescencia y en ginecología bienvenidos espero que aprendan mucho voy a hablarles de anticoncepción con énfasis en la adolescencia estos son mis conflictos de interés algunos datos antes sobre lo que es la sexualidad y el uso de anticonceptivos en adolescentes se sabe que mientras más joven la adolescente más probable es que haya iniciado su vida sexual sin el uso de ningún método anticonceptivo o utilizando uno poco efectivo tipo de barrera en colombia 65 por ciento de las mujeres inician relaciones antes de los 18 años según la encuesta nacional de demografía y salud y entre 15 a 19 años 70 por ciento de las mujeres y no usan métodos anticonceptivos la mayoría de las adolescentes buscan asesoría anticonceptiva sólo después de 6 a 12 meses se han iniciado sus relaciones sexuales lo cual las expone durante un período muy prolongado al riesgo del embarazo además de las 7 es el embarazo en las adolescentes hace el 11 por ciento de los nacimientos a nivel mundial y en las menores de 14 años el 1 por ciento comparadas con las mujeres mayores ellas y sus hijos tienen una mayor mortalidad durante el embarazo y el posparto tienen además menos probabilidad de terminar estudios de ser económicamente autosustentables y sus hijos mayor probabilidad de fracasar en la escuela y de tener problemas de crecimiento desarrollo y comportamiento en colombia el porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años que son madres o embarazadas ha venido disminuyendo a partir de 2005 pero siguen siendo cifras importantes y se compara con otros países latinoamericanos y con países más desarrollados casi el 14 por ciento de las mujeres hasta 19 años que ha estado alguna vez embarazada la mitad de ellas tienen entre 6 a 20 años menos edad que el padre de su primer hijo lo cual configura una relación de franca asimetría de poder para estas uniones tempranas cuáles son las consecuencias del embarazo adolescente sabemos que una mortalidad aumentada casi el doble comparado con las mujeres mayores en aquellas que tienen menos de 14 años que una gran mayoría de embarazos adolescentes terminan en abortos y que en la región latina alrededor de 70 mil adolescentes acuden a abortos inseguros las complicaciones son desde trastornos hipertensivos parto instrumentado por forceps o por cesárea endometritis o sea infección postparto anemia durante o después del parto altos índices de depresión consiguiente suicidio o muerte por una patología física el aborto inseguro corresponde a 13 por ciento de las muertes en el mundo asociadas a un embarazo y en colombia el aborto inseguro están las 10 primeras causas de morbi de mortalidad materna otros compromisos de la salud para las madres adolescentes son las infecciones de transmisión sexual y la displasia o cáncer cervical mientras las repercusiones a nivel social reiteramos que son adolescentes que básicamente tienen que suspender sus estudios por eso no tienen buenos empleos son madres solteras en la mayoría de los casos tienen maternidades sucesivas y esto todo ayuda a perpetrar en el círculo de la pobreza del cual somos tan asidos en regiones como nuestro país para el hijo del adolescente la mortalidad infantil es 10 veces mayor que la mortalidad infantil general además como les dije ahora tienen mayor riesgo de desarrollar problemas del comportamiento y el desarrollo con repercusiones en su escolaridad y su vida adulta en la legislación colombiana aparece la anticoncepción con énfasis para adolescentes como una prioridad así como lo destipula el plan decenal de salud pública que tiene como objetivo disminuir la tasa de embarazos no deseados fortalecer el acceso a la atención integral en salud sexual y reproductiva incrementar la provisión efectiva de métodos anticonceptivos modernos garantizar el acceso a servicios seguros de y tratar eficaz y tratar eficazmente las complicaciones del aborto y los objetivos de desarrollo del milenio que como objetivo uno tiene radicar la pobreza extrema y el hambre y como objetivo 5 reducir la razón de mortalidad materna tres cuartas partes lo cual hemos logrado en nuestro país relativamente menos en este grupo y el objetivo 5b que es el acceso universal a la salud reproductiva del cual la anticoncepción y los servicios de interrupción voluntaria del embarazo hacen parte podríamos clasificar los anticonceptivos en dos grandes grupos los temporales y los definitivos entre los temporales están métodos naturales los de barrera el dispositivo los hormonales y entre los definitivos la tubectomía y la vasectomía los métodos temporales tenemos aquellos que son de corta duración aquellos de larga duración hago referencia a este índice porque es el que calcula el número de embarazos por 100 mujeres expuestas a él durante un año los anticonceptivos que tienen un índice de PERL menor de 1% son considerados como muy efectivos pero ese índice varía con el uso ideal y el uso típico es así como por ejemplo si ustedes ven este cuadro los anticonceptivos orales combinados con un uso ideal tienen una falla de solo el .1% con un uso típico se acercan al 8% de falla mientras que los métodos de larga duración como el implante el AT de cobre y el DIU de levonorriestrel su uso ideal se acerca mucho al uso típico que se hace del método la anticoncepción en la adolescencia tiene características importantes porque hay altas tasas de fracaso bajas tasas de continuación y de cumplimiento es por eso que los métodos ideales para adolescentes deben ser dobles, doble protección escoger un método reversible de larga duración como los dispositivos intrauterinos y los implantes subdérbicos. En los dispositivos tenemos la AT de cobre 380A que es la que está en el POS y la anticoncepción de emergencia más el condón y en caso de que no se considere un método de larga duración tener en cuenta siempre la anticoncepción de emergencia. Voy a empezar entonces a describir los métodos anticonceptivos por los que son más efectivos para los adolescentes que son los métodos reversibles de larga duración entonces tenemos dos grandes grupos los dispositivos intrauterinos y los implantes subdérbicos. En los dispositivos tenemos la T de cobre 380A que es la que está en el POS y una T que es un poco más pequeña y también de menor duración que no está en el POS pero que igual se consigue en el medio y los dispositivos liberadores del León Orgestrel que apareció primero el Mirena y ahora también tenemos el Yaides. Y en los implantes subdérmicos tenemos el Yadel y el Implanor. En esta tabla ustedes ven los criterios médicos de elegibilidad, las contraindicaciones absolutas para el DIU T de cobre, para el DIU con León Orgestrel y las indicaciones absolutas para el implante subdérmico. Como ven son muy pocas y en ellas no aparece ser un adolescente, no haber tenido hijos, tener antecedentes anteriores de infecciones intrauterinas. Estos métodos LARC se pueden empezar en cualquier momento, en general no necesitan exámenes o test específicos para antes de iniciarlos. Y voy a empezar explicándoles el implante, hablándoles un poco del implante Yadel. Este implante tiene el León Orgestrel una altísima eficacia, una duración de 5 años y un inicio de acción también muy rápido. El Implanor, a su vez, está compuesto por 80 y 68 miligramos de Etonorgestrel, dura 3 años, es también muy efectivo y comparado con el Yadel tiene un efecto androgénico un poco menos intenso. Los efectos adversos de los implantes subdérmicos son importantes. El mecanismo de acción, primero que todo, es espesar el moco cervical, adelgazar el endometro y suprime invariablemente la ovulación. Hay algunos riesgos durante la inserción que son leves, que son irritación local, dolor, puede haber infección o hematoma. Los principales efectos adversos serían, entonces, sangrado vaginal irregular, que puede variar desde ausencia de la menstruación hasta sangrados muy prolongados y frecuentes. El acné, la cefalea y el aumento de peso, que no es tan alto como se cree. Solamente se ha encontrado que es de 1,5 a 2% del peso de la mujer por año. También se encuentra en recientes estudios el aumento del diagnóstico y el uso de antidepresivos por primera vez en pacientes que usan implantes subdérmicos con un riesgo relativo de dos veces comparado con otros métodos o ningún método. Y es importante anotar que aunque es una progestina, estas progestinas de los implantes no producen disminución en la mineralización ósea. El sangrado irregular es la principal causa de retiro en mujeres jóvenes durante el primer año de uso. Es importante, entonces, tener en cuenta. Las contraindicaciones de los implantes absolutos son similares a los de los anticonceptivos orales combinados y entre las relativas sería un acné severo, migraña severa, depresión severa, los medicamentos que inducen enzimas microsomales hepáticas como algunos anticonvulsivantes, algunos antibióticos, algunos antipsicóticos y algunos anticoagulantes, también antirretrovirales. Pasamos ahora a los dispositivos intrauterinos. La T de cobre desde el 2005 está avalada por la FDA para uso de nulíparas y en mujeres que tengan relaciones no monogámicas o antecedentes de infecciones de transmisión sexual. Se considera en los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos edición quinta de 2015 categoría 2, o sea, que se puede iniciar sin problemas porque sus ventajas superan los riesgos probables para iniciación y en mujeres con riesgo incrementado de ITS, o sea, no es categoría 3, sino categoría 2. Sería importante hacer camisaje para clamídico en toda menor de 25 años o mujeres con riesgo. Esto en nuestro país, pues, no se hace, a menos que sea clínicamente evidente, no se toma una muestra para eso, pero sería ideal. Como dije al principio, la ecografía no es un examen indispensable para poderlo insertar, salvo en casos en los que haya habido dificultades en inserciones previas. La T de cobre tiene un índice de 0.8, funciona liberando guiones de cobre e inhibiendo la migración espermática a través de las trompas de falopio, tiene como efectos adversos cólico, que es la dismenorrea cólico menstrual, y menorragia, que es el aumento de la cantidad del sangrado menstrual, sobre todo los 3 a 6 primeros meses. Sin embargo, como estos dos síntomas suelen ser malucos, aburridores para una mujer, entonces lo ideal sería tratar con AINES antiinflamatorio no esteroideos por 2 o 7 días cada ciclo menstrual. Riesgos a la inserción tendremos el dolor leve a moderado, el de expulsión, que en periodo de intervalo es de 2 a 8%, y en el posparto inmediato hasta 25%, es más frecuente en los primeros 6 meses, pero sobre todo en los primeros 2 meses. La enfermedad pélvica inflamatoria ocurre solamente como riesgo incrementado en los primeros 20 días, pero es un riesgo muy bajito, como vemos aquí, no alcanza a una de cada 100 inserciones, pero si se detecta una cervicitis en el momento de la inserción, ese riesgo puede subir al 1%. Después de los primeros 20 días, el riesgo es igual al de la población de mujeres que no tiene un dispositivo, y es menos de una de cada mil mujeres. Otro riesgo infrecuente, pero que hay que anotar, es el de perforación, que ocurre en una de cada mil mujeres. Los dispositivos liberadores del levonorgestrel, entonces tenemos el Mirena, que tiene 52 microgramos y dura 5 años, y el yaidez, que tiene 13,5 y dura 3 años. El levonorgestrel es el medicamento que está ahí liberándose. El mecanismo anticonceptivo consiste en el expresamiento del moco cervical, la atrofia importante del endometrio, y no siempre ocurre anovulación. Los riesgos de inserción son similares a los que denuncié para la T de cobre, pero de hecho tiene una ventaja, que es que disminuye el riesgo de EPI después de los primeros 20 días de insertado, si se compara con mujeres que usan DIU, o con T de cobre, o con mujeres que no usan dispositivo. Entre los efectos adversos, este mismo estudio encontró que ha aumentado un riesgo relativo de 1.4 veces de tener un diagnóstico de depresión y de uso por primera vez de anticonceptivos en mujeres que usan estos implantes comparadas con las que no los utilizan. Pero además, los dispositivos intrauterinos liberadores del levonorgestrel tienen unos beneficios no anticonceptivos, como son disminuir el sangrado menstrual y por tanto la anemia, y los cólicos menstruales, y en mujeres con discapacidad, dado que sobre todo el Mirena puede conducir a menorrea, o sea, ausencia de menstruaciones en aproximadamente el 80% luego de 6 meses de uso. En pacientes que tienen estas dificultades, para quienes la higiene íntima es un asunto difícil, podría ser una ventaja. Sigo con los anticonceptivos orales combinados. Entonces, son métodos reversibles de corta duración. Entre las adolescentes, la adherencia es baja. Los últimos estudios muestran que ha aumentado un poco, pero no llega a la mitad de las adolescentes todavía tomando el método después de un año de haberlo iniciado. Y por tanto, el uso ideal que ellas hacen del método hace que la falla pueda acercarse hasta el 8% con ese uso típico. Tiene, además de mecanismo, beneficio anticonceptivo, otros beneficios no anticonceptivos. Una vez se suspende la fertilidad, retorna rápido. Es importante que este método también puede utilizarse sin conocimiento de la pareja, pero sí requiere asesoridad personal capacitado. No protege contra ninguna ITDS y están en el pozo. Son hormonas sexuales que se sintetizaron desde 1934. El uso clínico data de 1950. Los compuestos iniciales tenían 10 veces más de lo que tenemos ahora en los compuestos modernos. Y a raíz de eso surgieron un montón de complicaciones cardiovasculares, por lo cual se fue reduciendo la dosis cada vez más y se fueron añadiendo progestinas de nueva generación que tienen menores efectos protrombóticos. ¿Cómo actúan los anticonceptivos combinados orales? Por un lado, el nivel de la ovulación y por otro lado, producen cambios en el endometrio, en el moco cervical y en la motilidad de las trompas, lo que impide la fecundación. Si se inician en los primeros 5 días del ciclo menstrual, no necesitan otro método de protección. Si se inician después, requieren el uso de condón durante los 7 días iniciales. Tenemos dos tipos de anticonceptivos orales, los combinados y las minipíldoras. Los primeros tienen dos hormonas, estrógeno y progestina. Los segundos solamente progestina. En los combinados con estrógeno y progestina, la mayoría de las veces el estrógeno corresponde a tinilestradiol y podemos encontrarlos en macrodosis, microdosis o muy bajas dosis. Y las progestinas, principalmente tenemos el levonorgestrel, esta con el etinilestradiol, es la que encontramos en el compuesto que nos dan en el plano obligatorio de salud. Otras de las grupos de progestinas que tienen los anticonceptivos son los de tercera generación, que tienen un poder trombótico y androgénico mayor. Y están los antiandrógenos, que son un grupo especial aparte. Entre los combinados, quiere decir microdosis, los que tienen 30 a 35 microgramos de tinilestradiol, muy baja 20 y ultra baja de 15. Y las de macrodosis, que raramente se ven y se usan en nuestro país, tienen más de 50 microgramos de tinilestradiol. Hay varias formas de tomar los anticonceptivos, de forma continua, por 28 días, que son generalmente blisters, empaques que traen 4 tabletas placebo y 24 con principio activo, de forma cíclica, por 21 días y 7 días de descanso, o por ciclos extendidos de 63 a 84 días continuos, utilizando, a su vez, 3 o 4 cajas de los compuestos que tienen 21 tabletas activas. Estos métodos, la mayoría de las veces, esta forma de tomarlo, perdón, es preferida por la adolescente porque disminuye el sangrado menstrual, no hay sangrado menstrual mientras ella no interrumpa las cajas. Es un poco más fácil de recordación y como tienen el efecto de la amenorrea, o sea, esa ausencia de menstruación, les parece importante, interesante y cómodo para su vida y sus actividades cotidianas. También preferimos esta forma de toma para algunas pacientes que tienen condiciones especiales como discapacita. Hay algunos mitos que giran alrededor de los anticonceptivos hormonales, incluidos los anticonceptivos orales, y es que producen infertilidad si se toman mucho tiempo, si está embarazada y se toman de manera inadvertida defectos en el feto, que se acumulan y pueden intoxicar y, por tanto, cada cierto tiempo hay que descansar, que pueden producir cáncer, que disminuyen el deseo sexual. Ninguno de estos ha sido encontrado en estudios serios realizados con compuestos hormonales. Entre los efectos favorables está que podemos regular los ciclos menstruales, que disminuyen el sangrado menstrual, que disminuyen, por tanto, la dismenorrea primaria, que son los cólicos menstruales que protegen de la anemia, que mejoran el síndrome premenstrual, porque, sobre todo aquellos que se toman de forma continua, o en ciclos extendidos, que mejoran el acné, que disminuyen la enfermedad mamaria benigna, y los quistes ováricos benignos protegen de cánceres como el de ovario y el endometrio. Entre los efectos adversos encontramos cefalea, mareo, náuseas, dolor mamario, trastornos del ánimo, manchas intermenstruales, hasta amenorrea, y muy bajo en algunos estudios poblacionales riesgo incrementado de cáncer de mama y de cervix, y de tromboembolismo pulmonar, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, mucho más raro aún. Por ejemplo, en las mujeres en la población general, el índice por 100.000 de trombosis y tromboembolismo pulmonar, perdón, es de 4 a 5. En una mujer que toma anticonceptivos de 35 o menos, ese riesgo se incrementa 3 a 4 veces, pero en una mujer que tenga un embarazo, ese riesgo se incrementa 12 veces, o sea que es mucho peor el embarazo desde el punto de vista de tromboembolismo pulmonar que el embarazo. A su vez, la incidencia de infarto agudo del miocardio es de 5 por 100.000, la incidencia general en las mujeres menores de 35 años, no fumadoras, es 4 por 100.000, y en las mujeres que utilizan anticonceptivos orales y son fumadoras, y sobre todo las mayores, ese riesgo se aumenta de manera importante. Al prescribir los anticonceptivos orales, así como cualquier otro método de corta duración, es importante advertir sobre síntomas frecuentes y dar instrucciones muy claras sobre cómo debe ser la toma, qué hacer con los olvidos, etc. Las contraindicaciones absolutas según la OMS serían el embarazo, una fumadora excesiva mayor de 35 años, tener migraña con síntomas neurológicos, enfermedad cerebro o cardiovascular, hipertensión no controlada o con daño vascular, tromboflevitis o tromboembolismo antecedentes, dilipidemia severa, cáncer de mama actual, hemorragia vaginal no diagnosticada. Y entre las contraindicaciones no absolutas estarían estas otras que trae la lista. ¿Cuándo indicarlos en la adolescente? Entonces, esto es como uno de los axiomas modernos de la anticoncepción con adolescente. Adolescente que consulte, adolescente que se debe ir del consultorio con el método anticonceptivo que finalmente se haya acordado con ella. Independientemente del momento del ciclo, tiene que además proveerse y advertirse sobre el uso del condón como método de protección secundaria para que sea un método anticonceptivo cercano. Entonces, entre los dos, el que elige el condón al 100% de efectividad y para evitar la infección por ITS. Y si la paciente consulta y tuvo un codito no protegido en las últimas 72 a 120 horas, dar anticoncepción de emergencia y después iniciar los anticonceptivos orales respectivos. ¿Por qué pueden fallar los anticonceptivos? La mayoría de las veces porque las mujeres olvidan la toma, sobre todo las adolescentes, porque los usan de manera inadecuada, desconocen cómo usarlo, porque interactúan con algunos medicamentos que ellas toman para enfermedades de base, porque no tienen con qué comprarlos, o porque tienen problemas con la pareja y deciden no tomarlos porque pelearon y se reconcilian, reactivan sus relaciones sexuales y en ese momento no estaban protegidas. Los inyectables. Entonces, tenemos dos, unos que son de aplicación mensual, que tienen estrógeno y progestina, y otros que son de aplicación trimestral, que solo tienen progestina. Con el uso ideal, el índice de falla es muy bajo, los beneficios contraceptivos son menores que los orales, no precisan un suministro en casa y por eso podría considerarse que son un poco más discretos en su uso que el de los anticonceptivos orales, pero sí producen irregularidades menstruales. Una de las ventajas es que están en el post. El anillo vaginal no está en el post y es costoso. Su eficacia con el uso típico es buena, con el uso típico es del 8%, con el uso teórico es muy buena. Se inserta vaginalmente por tres semanas, se retira una y se vuelve a empezar un ciclo. En esa semana en que se retira ocurre un sanglado menstrual. Es fácil de usar para las mujeres que hayan o estén habituadas a manipular sus genitales, pero las que no, o sea, un adolescente muy joven podría sentirse incómoda manipulándolos. Tiene muy pocos efectos adversos, pero también podría incluir si no hay una buena técnica de aseo al introducir o retirar la vaginitis. Produce un buen control del ciclo, el aumento del peso es mínimo o no se presenta y es un método también que ofrece bastante privacidad. El inyectable de solo progestina es el acetato de medroxiprogesterona. Se aplica cada tres meses muscular, es un buen abono anticonceptivo, produce una anovulación, atrofia endometrial y cambios importantes en el moco cervical. Si la mujer es obesa puede disminuir su efectividad. Efectos benéficos es que no interfiere con la lactancia. En las pacientes con anemia falciforme puede mejorar crisis dolorosas y en mujeres epilépticas puede disminuir la frecuencia de convulsiones. Sin embargo, tiene efectos secundarios de resaltar, como los trastornos menstruales que pueden ir hasta la menorrea, que ocurre en el 50% de las pacientes que llevan usándolo más de un año. El aumento de peso es exponencial. En el primer año, uno o dos kilos, pero puede aumentar mucho más en los siguientes años. Puede disminuir la densidad mineral ósea y el retorno de la fertilidad se puede demorar. Sin embargo, con respecto a la disminución de la densidad mineral ósea, aún no se ha podido determinar si es reversible o no. Se aconseja que esas adolescentes que lo consumen por más de un año, que lo utilizan por más de un año, deben tener una dieta rica en calcio, hacer ejercicio, no fumar, y ojalá poder hacer un control de densitometría después de dos años de uso contrino. La OMS resalta que las ventajas anticonceptivas sobrepasan el riesgo futuro de una fractura, ósea, si las adolescentes lo usan por más de dos años, así que no lo desaconseja. Los parches anticonceptivos tienen también estrógeno y progestina. Son bastante efectivos si se usan bien, no modifican el peso, tiene un relativo buen control del ciclo. En las adolescentes que son físicamente más activas se puede despegar parcialmente y cuando se despega parcialmente puede disminuir la eficacia, por eso no es un método muy aconsejable con ellos, además en nuestro medio es costoso y no está en el pozo. Se usa un parche diferente cada semana, se descansa una semana y se devuelve y se inicia el ciclo. Los métodos naturales son los únicos permitidos por la Iglesia Católica, obliga a que esa mujer tenga ciclos muy regulares y que conozca muy bien esos ciclos así como su propio cuerpo. Para poder determinar el periodo fértil y evitar el coito en ese momento, el hombre por su parte debe aceptar y ayudar a conocer esos periodos de fertilidad y abstenerse. Esas situaciones ambas pueden crear tensiones a veces. Es la única 100% efectiva, implica la ausencia de coito pero no de otras manifestaciones sexuales, requiere altísima motivación, autocontrol, comunicación y apoyo social lo cual es muy difícil en un medio como este que promueve una vida sexual indiscriminada y a base del hedonismo particular. Entre los métodos naturales tenemos entonces el moco cervical, el calendario, el coito interrumpido, temperatura basal, mela y el cinto térmico que es la unión de varios de estos. Entre los de barrera tenemos en nuestro medio el condón masculino, el femenino y los pernicidas básicamente en óvulos. El condón masculino tiene un índice de falla grande con el uso típico, viene desde la antigüedad, los modernos de látex y poliuretano se consiguen en la actualidad, tiene la ventaja de que protege contra las ictes, son accesibles, lo venden en cualquier parte y hay dispensadores en baños públicos inclusive en nuestro país y son fáciles de usar. El femenino es un poco más difícil de usar, por tanto, el índice de falla es casi del doble con el uso típico comparado con el masculino, solo son de poliuretano, no hay de látex, se puede poner horas previas antes del coito, tiene una ventaja que recubre los genitales externos y eso puede proteger de algunas icteses, pero no se consigue tan fácilmente y cuesta 10 veces más que el condón masculino, lo cual limita su uso. Los espermicidas tienen un alto índice de falla con el uso típico, el más antiguo espermicida fue ácido láctico, después diversos componentes, hasta los agentes modernos que son agentes extensoactivos, como el nonoxinol 9 que en el cual se ha encontrado riesgo incrementado con su uso de varias veces en el día para por ejemplo adquirir VIH. Las ventajas de los métodos de barrera es que son eficaces relativamente si se usan bien, tienen pocos efectos colaterales, no efectos sistémicos, fáciles de usar, la fertilidad retorna de inmediato, no cuestan mucho, están muy disponibles, pero como desventajas que no son muy eficaces, se necesita alta motivación para su uso de manera sistemática que pueden causar inconformidad psicológica al interrumpir el acto sexual y necesitan gran colaboración y motivación por parte del compañero sexual. La anticoncepción de emergencia es aquella que se utiliza cuando el método anticonceptivo de base no se toma de forma adecuada, cuando se tienen relaciones de riesgo, cuando hay un accidente con el condón como que se rompe, o en los casos de víctimas de violencia sexual. La anticoncepción de emergencia lleva muchos años en nuestro país y en el mundo, pero la verdad es que se utiliza poco, tan poco como solo el 9% de los jóvenes en Finlandia y según algunas regiones en Brasil, la que más la utiliza la que más se utiliza hasta el 32% de las mujeres jóvenes alguna vez han usado. Los métodos para anticoncepción de emergencia básicamente son dos, las píldoras anticonceptivas de emergencia y la T de cobre. Entre las píldoras tenemos la que tiene el levonorgestrel, el método yuspe que lo hacemos con los anticonceptivos orales combinados corrientes y el acetato y lipristal que en nuestro medio se comercializa con este nombre. Las píldoras anticonceptivas de emergencia funcionan espesando el moco cervical impidiendo la ovulación retrasándola o impidiéndola y disminuyendo la motilidad de los aspermatozoides hacia la tuba. Si se toman inadvertidamente y ya se estaban en embarazo no causan malformaciones fetales no tiene ninguna contraindicación actual conocida si esa paciente tenga contraindicación para anticonceptivos orales combinados de base no tiene contraindicación para tomar SPI como efectos secundarios alteran el ciclo menstrual pueden producir náusea o vómito más el método yuspec y lulipristal pueden producir cefalea dolor abdominal congestión mamaria cefalea mareo y fatiga tiene algunas interacciones medicamentosas con antirretrovirales algunos anticonvulsivantes antitrombóticos y antibióticos es indispensable iniciar el uso del condón después de las píldoras anticonceptivas de emergencias por 7 a 14 días y si en 3 semanas 21 días máximo no ha habido un sangrado después de la toma hay que hacerse una prueba de embarazo porque posiblemente falló el método las píldoras de levonorgestrel constan de 1.5 miligramos y se toman en una dosis única así la presentación traiga dos tabléticas vía oral la tasa de embarazo en los primeros 3 días es relativamente buena y después del quinto día es ya menor su eficacia no se aconseja tomarla más de una vez cada 24 horas pero si se puede repetir en la misma semana en el mismo mes en el mismo año sin que esto disminuya su eficacia o cause problemas a la mujer a largo o corto plazo el método yuspe se hace calculando 100 microgramos de timil estradiol o 500 de levonorgestrel con las píldoras anticonceptivas con las píldoras anticonceptivas que esté tomando la mujer es decir si está tomando microginón 30 debe tomar 4 píldoras que así dan 120 microgramos y repetir a las 12 horas el yuspe es efectivo solo en los primeros 3 días y la tasa de embarazo es de 3.2 en estos días o sea que es de los menos efectivos no se sabe no hay estudios de su seguridad con el uso repetido entonces por eso no se aconseja y el acetato de olipristal es una pastilla dosis única 30 miligramos la tasa de embarazo es la más bajita de los 3 1.4 y su efectividad va hasta los 5 días no se han hecho estudios acerca de si la toma es segura más de una vez por ciclo se debe comenzar el método anticonceptivo después de 5 días de dar este método porque puede interferir si es un método hormonal con la eficacia del mismo la T de cobre como método de emergencia es efectiva hasta el quinto día algunos estudios hablan de séptimo día previene la fertilización no causa abortos la tasa de embarazo es de 0 a 0.2 la más efectiva entre las PA y esta es la T de cobre y tiene la gran ventaja que queda como método anticonceptivo de base para ese adolescente que necesita un método muy efectivo con fácil adherencia y este es uno de esos en cuanto a los métodos hormonales masculinos aún en investigación no existen comercialmente están en estudios fase 3 hace muchos años la mayoría de ellos constan de hormonas testosterona o testosterona y progestinas y pretenden con estas mezclas disminuir los espermatozoides pero encuentran muchos efectos adversos como estos acné cambios en la anemia aumento de peso sudoración cambios en la libido disminución del HD y del tamaño testicular y el índice de falla con uso ideal puede ser hasta casi del 5% año entonces inhiben la LH y la FSH disminuyen la testosterona testicular causan oligosodospermia son métodos reversibles pero el inicio del efecto tarda hasta 3 meses entonces hay que usar un método tipo condón para poder cuidarse durante el tiempo en que estos tardarían en hacer efectivos hay otro método novedoso que se está usando en algunos países ya que se llama basa gel y es un gel que se inyecta en los conductos diferentes que causa un tapón así como se ve aquí un tapón a los espermatozoides que es un este es un procedimiento fácil rápido y parece que no muy costoso irreversible porque ese gel se puede extraer en el momento que el hombre defina que quiere embarazar como es un método local no tiene efectos sistémicos ese gel parece que se queda ahí que no migra y está pues ya comercializándose en el mundo no sé si en Colombia existe todavía los métodos definitivos para adolescentes pues son difíciles porque en general las adolescentes puede que no tengan una paridad satisfecha pero si podemos pensarlos en ellas que ya estén decididas y tengan mayor de 18 años que tengan enfermedades crónicas o contraindiquen un embarazo si sean menores de 18 años o una discapacidad física mental que las haga y que les impida ser autosostenibles a ellas aunque sean menores de 18 años también se podría definir un método definitivo con ellas en las mujeres está la tubectomía miren ustedes no es 100% efectiva hay posibilidad dependiendo del método que se elija de que haya recanalización es el método más utilizado alrededor del mundo es fácil de realizar es ambulatorio pero puede haber riesgos por la porque implica entrar a cavidad bien sea por una mini laparotomía que es una pequeña incisión acá encima del pubis o por la paroscopia como se muestra en esta gráfica existe un tercer método para hacer tubectomía y se llama método esure esure en inglés en el cual se introduce vía laparoscópica por vagina útero unas espirales metálicas que se ponen en los cuernos y causan estenosis de estos en alrededor de tres meses se considera el método más efectivo que existe en nuestro medio sé que se realiza el costo aproximado hace unos años era de dos millones esto no está en el post este último no está en el post los otros sí en los hombres se realiza la vasectomía que la obstrucción de los conductos diferentes de forma quirúrgica es más simple que el de la mujer porque este conducto está externo no hay que entrar y no hay vecinos o otros órganos internos es simple es seguro es satisfactorio y es mucho más rápido que el de la mujer finalmente quiero insistir y resaltar en que todo adolescente que vaya a nuestra consulta para asesoría anticonceptiva o no pues primero le debemos hacer asesoría anticonceptiva y segundo tratar como de insistir en prácticas sexuales seguras en decirle que no hay una para todas sino que la edad es individual y depende de su desarrollo etcétera hay que resistir entonces a la presión social podría posponerse la actividad sexual posiblemente si hay otros intereses estudio un plan de vida que no no permite como tener esa expresión de la sexualidad todavía podría posponerse es muy difícil y no se intenta convencer a un adolescente que ya inició su vida sexual a que haga una castidad secundaria porque casi nunca hay un resultado se puede advertir sobre priorizar actividades sexuales no penetrativas sino coito mantener relaciones sexuales en todo momento sanas es decir acordadas honestas que proporcione placer al hombre y a la mujer y que sean siempre protegidas escoger y utilizar adecuadamente el método anticonceptivo y ojalá siempre asociado al condón es indispensable que conozcamos y utilicemos en la asesoría los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos que esta es la edición actualizada y bueno nos seguimos viendo en el semestre a cuidarse a cuidarse